Que bueno que vuelves señor Harris, esta vez una clase de tipo marginado ha robado una de nuestras limusinas. Devuelve la limusina con nosotros y serás recompensado. Sucedido, fue ahí que todos supimos la verdad que todos conocemos. Y es un alivio a decir verdad, ya que Liberty es la mira de cada acción terrorista de cualquier psicópata de acá y de afuera. Y hablando de los heridos, tan solo se confirmaron que el piloto y transeúnte recibieron heridas graves pero que se podrán recuperar, pero son los únicos heridos del accidente, los pasajeros del piloto resultaron totalmente ilesos. Y ahora mismo se está extrayendo las partes del helicóptero Maverick de la zona, por lo cual eso traería dificultad. El día del día, encuentran partículas de ratas en latas de Sprung. Ayer se decomisaron 15 mil litros en latas de Sprung, porque tenían pelos y fluidos de roedores, como de otros animales que conviven en la basura. El descubridor de esto fue Franklin de Sousa, un ciudadano de San Fierro. El ciudadano dio varios testimonios y ahora nosotros se los traemos acá para que lo oigan, esto es sumamente impactante. El señor de Sousa dice en su testimonio que, como cualquier otro día fue a su bar preferido a tomar con sus colegas y pasar un buen rato, además de ir para aprovechar porque no tenía nada en la nevera así que decidió ir para allá. Estando ahí, ordenó una botella con Sprung y el barman se lo sirvió, pero de Sousa al fijarse se dio cuenta que en el vaso había... ¡Gracias!